Música Tenía 27 años, 28 años ya me hacía los entrenamientos de mi casa solo con el mismo equipo de fútbol mío, yo estaba en la Lazio, me acuerdo, y me agarraba una carpeta y decía bueno vamos a trabajar esto, me imaginé, viste como cuando los chicos juegan, yo jugaba de grande a ser entrenador y como que iba entrenando esa parte de preparar y de imaginarme y de ver lo que necesitaba el partido que venía y bajarlo a una hoja y hacer dibujos y las ideas que me venían lo copiaba, y bueno y todo eso empezó a generar mucho entusiasmo en mí, tuve entrenadores con mucha personalidad delante mío que sin duda me ayudaron a enamorarme de este juego y la pasión que uno mejor lleva es mejorar a los futbolistas, porque salir campeón, todos queremos salir campeón, pero creo que el mejor campeonato que tenemos nosotros como entrenadores es ver a los Coque, a los Tomás, a los Lucas, a los Correa, a los chicos que han salido de muy abajo peleando en las inferiores y hoy son profesionales de alto nivel, al crecimiento de Griezmann, al crecimiento de Oblak y un montón que te puedo nombrar. Mi personalidad como entrenador es mi esencia de mi familia y de argentino que soy, sin duda que los matices de Italia y los matices de España cuando me tocó ser futbolista redondearon a un entrenador que muchos dicen que es defensivo, pero creo que somos muy camaleónicos, porque en un mismo partido podemos buscar distintos caminos para el mismo objetivo que ganar. No me cierro en ningún sistema de juego porque no creo que encerrarse en un sistema de juego pueda favorecer al crecimiento de los futbolistas que después hacen que el equipo responda bien. Y bueno, tengo la cabeza súper abierta, escucho mucho, pregunto mucho y bueno, después termino haciendo lo que creo mejor para todos. Me habían ofrecido ya tres veces ser entrenador, todavía entendía de que no eran las dos primeras y la tercera dije que sí, conocía el equipo, el equipo estaba muy mal, pero conocía a mis compañeros porque obviamente los tenía de compañeros y entendía de que podíamos hacer un buen trabajo. Pero me pasó lo más difícil, como te contaba, puede tener un entrenador. Los primeros tres partidos, perdimos los tres partidos, no hicimos ni siquiera un gol. Y en el primer partido jugamos el clásico allá de Avellaneda, que se llama Racing Independiente, y obviamente la gente de Racing estaba muy nerviosa y hubo muchos problemas. Y bueno, tuvimos que superponernos a todo este tipo de vivencias y creo que eso nos dio fortaleza, nos dio más seguridad en lo que nosotros creíamos. Y si tengo algo es que soy muy cabeza dura y cuando me pongo algo en la cabeza lo quiero, lo quiero y lo busco hasta el cansancio. Yo he ido con mi hijo dos o tres días a Mar del Plata, bien como tú lo dices, me llaman del Atlético de Madrid, de que querían hablar conmigo y que estaba la posibilidad de ser el entrenador del club. Mi hijo tenía ocho años en ese momento, el más chico es Juliano, y nos fuimos a un bar en una esquina, media luna de por medio, café con leche, media luna del corazón, como dicen ustedes. Café con leche de por medio y le digo, mirá, me apareció la posibilidad de ir al Atlético de Madrid y no sé qué hacer. Y me dice, ¿y vas a dirigir a Falcao? Porque estaba Falcao en ese momento. ¿Y vas a jugar en contra de Messi? ¿En contra de Ronaldo? Me decía el pibe. Y le digo, y sí. Y me dice, en un momento entre mojar el croissant en la leche, me dice, pero Paz, me dice, si te va bien no volvés más, me dice. Y bueno, la verdad que por suerte por un lado y por mala suerte por el otro, porque no veo el continuo crecimiento de mis hijos, nos está yendo bien, claro, y seguimos acá. Siempre quise volver al Atlético de Madrid, desde el día que me fui, me fui de jugador, ya no participando tanto dentro del equipo y dándome cuenta de que no servía mi presencia dentro del equipo, porque impedía al entrenador estar con su tranquilidad por el nombre que uno tiene cuando ya empieza a ser más grande, y lo que genera en periodistas, en la afición y toda esa situación. Y desde el momento en que me fui, me fui para prepararme para volver. Sabía que iba a terminar mi carrera en Argentina, sabía que iba a empezar a dirigir ahí, y sabía que me iba a aparecer la posibilidad de dirigir al Atlético de Madrid en un momento difícil. Y me preparé para eso. Mis colegas, hoy, con cuentos por ahí que parecen reiterativos, porque a veces cuando estamos juntos los contamos, que siempre les fui contando lo que nos iba a pasar. Y hoy nos encuentra acá, con alegría, con decisión y con ganas de seguir creciendo. ¿Cuál es el Atlético de mi vida? Yo llevo entre la etapa de jugador, que fueron tres, después volví, fueron dos y medio, y ahora ya son casi siete, entre once, doce, trece años de historia ligado a un club. Yo cuando llegué, yo sabía que tenía una situación de ventaja. Conocía a los utileros, conocía a los empleados, conocía al presidente, conocía a los asientos del Calderón, conocía a los que estaban sentados en el asiento del Calderón, y creo que eso me dio la posibilidad de, en ese conocimiento, ir directo a lo que ellos querían. Y la gente del Atlético de Madrid siempre quiso un equipo competitivo, un equipo fuerte defensivamente, un equipo contragolpeador, un equipo que sea molesto para los superpoderosos, y mi objetivo fue centrado en eso. Viendo los futbolistas que teníamos, que eran muy buenos en ese primer plantel, más allá del momento que nos estaban pasando positivo, y entendí que nos podían seguir los jugadores para obviamente darle a la gente lo que estaban necesitando. Y hubo una comunión muy fuerte entre los futbolistas y nosotros, y consecuentemente, como siempre pasa en el fútbol, la gente termina envolviéndose en esta pasión que es el juego del fútbol.